Dice por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado así También la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron oiga esto eso quiere decir Iglesia de que cada uno de nosotros estamos involucrados en un tiempo hermano donde estamos Tratando de descubrir qué es lo que nos hace caer en veces en pecado póngale que no lo practica Hay algunos que todavía lo practican porque es muy diferente practicar el pecado a caer en pecado Está conmigo en esta hora pero usted tiene que saber de que hay cosas hermano que el enemigo quiere Continuar que se mantengan vivas con usted, usted cree que el diablo le va a aplaudir hermano Cuando usted va y le pide perdón a alguien, él no quiere que usted pida perdón, él no quiere que usted Se arrepienta, él no quiere que usted abra su corazón a Dios y le diga Señor mira tengo áreas en mi vida Que estoy fallando y necesito que me ayudes entonces empezamos a entender de que hay una guerra En la genética y esta guerra amados hermanos nos dice romanos o Pablo a los romanos que empezó desde Adán Desde Adán entró el pecado al hombre no dice hermano tanto al mundo sino al hombre oiga esto Se extendió por todos los hombres cada uno se contaminó por el pecado incluso me llamó la atención Estudiando esto y la genética me di cuenta que los científicos pongan mucha atención se dieron cuenta que en cada Hombre existen dos hermanos cromosonas muy muy parecidas hermano o más bien idénticas una hermano le llaman La cromosona o el gene de mitocondria, mitocondria esta le llaman hermano la genética dice que le llaman a esta genética La madre de todos los vivientes está en cada uno de nosotros y cuando yo me voy a la biblia entiendo que la madre De todos los vivientes era Eva, Eva entonces la siguiente me llama la atención porque la siguiente hermano genética Que existe en nosotros o el gene que existe en nosotros es una que le llaman la gene de la muerte Entonces empiezo a darme cuenta que ellos dicen y hermano y dicen que cada uno de nosotros tiene un gene de la muerte Y que alguien como que como que alguien intencionalmente la puso a nosotros así dicen ahora yo me di cuenta de algo Cuando leí eso dije Señor del cielo Dios le habla al hombre y le dice el día que el hombre pecare ese día morirá Entonces cuando vi esto y lo leí me di cuenta hermano que cuando el hombre pecó era como si se activó ese gene Entonces lo activó en toda la humanidad ahí es donde dice Romano 5 12 que ese pecado y esa muerte se extendió por todos los hombres Entonces empiezo a darme cuenta amado hermano que Satanás está tratando hermano de alterar la genética para matar a la humanidad Es por eso que cada año el hombre vive menos años y la Biblia dice hermano que a causa del pecado el hombre morirá Está conmigo todavía entonces por eso es de que hay un enemigo que está a las carreras tratando de destruir a la humanidad Tratando de transportar tu guerra a tus hijos y los hijos a tus otros hijos Entonces empezamos a entender hermano que la Biblia nos habla y nos dice hermano que hay alteraciones hermano Nuestra genética que tenemos que ponerle mucha atención especialmente en estos tiempos en los cuales estamos viviendo Le voy a dar una por ejemplo no hay nada normal en la Biblia ni delante de Dios hermano el movimiento de la LGBT Aunque alguien se me ponga raro no importa lo tengo que decir eso no es algo normal Eso es algo hermano que no fue creado por Dios pero que oiga la genética de este grupo y de este movimiento Fue alterada por el enemigo para que ya no opere en el estado original de la creación de Dios Está alguien conmigo en esta hora usted tiene que entender que Dios amado hermano No creó al hombre y a la mujer y al hombre y al otro hombre no dijo no es bueno que el hombre se quede sin hombre No dijo eso dijo no es bueno que el hombre esté solo le voy a crear una mujer una ayuda idónea Hermano Dios se metió al matrimonio cuando Jesús vino se metió a las bodas de Canaán Hermano el movimiento oiga de la LGBT lo que está haciendo es alterando o tratando de alterar la genética del hombre Para poder traer confusión en la identidad eso lo vamos a hablar un poquito más después Pero yo quiero que usted entienda que yo no soy un pastor ni somos una iglesia que acepta el pecado Como si fuera algo normal no no el Señor reprenda al diablo me acaba de decir un pastor Bueno aquí en la iglesia yo les digo pues ni modo así nacieron no es ni modo así nacieron No tienen la revelación de la palabra que eso se traspasó de generaciones antepasadas Y le cayó a uno en el estado presente donde ahora está confundido y no sabe que la guerra que está peleando Es una guerra que empezó hace años atrás no sé si alguien está aquí conmigo en esta hora esto es tremendo Es algo difícil muchos no lo hablan se van de la iglesia amado hermano pero yo le quiero ayudar a alguien No vine a ofenderlo vine a ayudarlo usted tiene que entender que estamos parados en un tiempo Donde los padres hoy más que nunca tienen que traer cobertura sobre sus hijos Donde los padres tienen que sentarse con ellos y hablar con ellos explicarles a ellos darles identidad Hijo tú no eres un borracho tú eres un hombre de Dios hija tú no eres esa mujer tú eres una mujer que Dios llamó Y Dios tiene un hombre de Dios para ti alguien tiene que decir amén en esta hora Tiene que ver de parte de los padres una cobertura porque porque hay una guerra en la genética Y tú tienes que entender que las batallas que tú peleaste probablemente las pelearán tus hijos Pero hay poder en la sangre de Cristo dije hay poder en la sangre de Cristo Diga conmigo hay poder en la sangre de Cristo Escuche esto vamos a seguir aquí entonces hay una alteración una alteración y en la genética Diga conmigo hay una alteración en la genética esto esto es tremendo es tremendo No todos lo quieren hablar pero alguien lo tiene que decir hay una alteración en la genética Siempre Satanás lo ha tratado de hacer si usted lee Génesis capítulo 6 verso 4 Mire lo que hizo Satanás dice que habían ángeles caídos que se metieron con las hijas de los hombres Mire que sucedió de dónde vienen los gigantes pastor de allí de ahí de Génesis 6 4 Cuando se meten ángeles caídos con las hijas de los hombres nacieron los súper gigantes los súper hombres Una genética alterada dice que vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se acostaron con ellas Y produjeron una súper raza se alteró la genética en el ser humano y usted tiene que entender hermano Que esto no es algo nuevo hay una guerra por destruir hermano lo que Dios dijo incluso Me da permiso me da permiso usted lo puede después estudiar haga su tarea amén Pero en nuestro ADN hermano hay hermano escrito el nombre de Jehová en nuestro ADN Esto hasta lo han reconocido hermano los científicos que cuando lo miran dicen estas letras son las letras de Jehová Oiga esto eso quiere decir de que cada cosa que fue creada esto tiene la manzanita aquí porque la hizo Apo Este micrófono tiene aquí el sello porque lo hizo Samson hermano esta bocina tiene aquí Yamaha porque la hizo Yamaha Y si Dios hermano lo crió usted también el sello de Jehová está metido en usted no se confunda Usted no viene del chango usted no viene de la vaca usted viene de uno que lo hizo y lo formó David dijo David dijo hermano desde el vientre de mi madre me formaste Dígale a su vecino usted no es casualidad usted no es un error quizá parezca chango pero no es Aleluya las orejas están muy grandes pero no hay problema Cuánto dicen amén estoy jugando a la vele que él vive porque usted sabe que hoy en día los chinos Quieren ser láseos los láseos chinos los gorditos flacos y los flacos gorditos ya no sabemos pero bueno Empezamos a mirar oiga bien que entonces hay alteraciones que se están llevando a cabo Cuánto que horas son vamos porque aquí no voy ni a la mitad hermano y usted tiene que entender hermano Que a mí me impacta esto hay una programación de mente de que como que la alteración es normal es Aceptable hay versos en la biblia que a mí me conmueven como el de Dios no habita en casas hechas Por hombre no está hablando de un edificio es como que si la clonación va a ser tan fuerte en el futuro Que va a ser algo tan normal que Dios dice yo no lo habito allí yo no lo crie Y cuando empezamos a mirar hay una biblia escríbalo y después usted lo va a estudiar Judas capítulo 1 verso 19 la biblia jubileo año 2000 jubileo año 2000 Esa versión dice escucha esto dice estos son los que hacen divisiones son como animales no tienen espíritu Hermano ese verso es impactante y cuando yo lo leí le dije a mi esposa mira eso me recuerda de esa serie Que ahorita anda de moda y se la voy a poner unas fotos amén No para hacerle promoción pero para que usted vea que la humanidad está más todos los días Más y más acercándose a esta alteración en la genética Estas fotos es de un series que se llama Sweet Tooth Y yo quiero que usted mire hermano lo que hoy en día está sucediendo Y como están haciendo programaciones ya para que usted vea que los niños están mezclándose con animal Y que no hay ningún problema con eso y que pueden nacer de esa manera Y es una serie que uno diría ay mira que bonito Cómo le vamos a poner Benji bueno Benji no sé Pero mire, mire, mire la otra foto yo quiero que usted vea solamente Que la humanidad la están programando no soy extremista No soy legalista quiero que usted solamente vea que todo empieza así Todo empieza así Señor yo quiero un niño pájaro Y ahí están hermano mire, mire el niño pájaro Mire el otro no sé si habrá otro por ahí Mire, ay mire qué bonito se mira el niño Benadito Yo quiero uno para Navidad Y así es como la mente del hombre empieza a funcionar y a trabajar Porque vamos ahora al tópico, al tópico, a la foto ¿Por qué? Porque hay una guerra en la genética en este tiempo Y usted tiene que entender, escuche bien Ay, ay, ay déjeme dárselo, déjeme dárselo Se lo tengo que dar, está conmigo todavía en esta hora Mire yo estuve diciendo aquí cálculos hermano Y yo, usted viene, escuche esto Usted viene de un padre De abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos De trastarabuelos, de pentabuelos, hexabuelos, heptabuelos, octabuelos En nuevo abuelos, decabuelos, en decabuelos y do decabuelos Todo lo que leí está metido en su genética Y el problema es este De que yo no más conocí a mi abuelita Y lo único que sé era bien corajuda Entonces yo cuando me pongo así raro Me dice mi esposa no será la abuelita Entonces si, si es la abuelita Que con los demás Está conmigo en esta hora Que hicieron los bisabuelos que yo no sé Que hicieron los tatarabuelos que yo no supe Gente que vivía amados hermanos En tiempos hermano Que quizás practicaban cosas que yo nunca las hice Pero que de repente se quieren meter a mi tiempo Santo Dios Le voy a dar Biblia Le voy a dar Biblia porque Lo miro así como será o no será Somos producto De una línea de gente que no conocimos Pero que la genética en ellos Se fue traspasando Por eso le digo que esa onda Ay es que así nació mi hijo No, no, no así Quizás si nació Pero agarró algo De una línea de abuelos y abuelas Y tíos y tías Que ahora le cayó en el presente Y hay que ayudarlo a romperlo Escucha bien Por medio de la regeneración del Espíritu Eso es lo que dice la Biblia La regeneración del Espíritu Esa palabra regen Gen es la palabra generogenética Entonces tiene que haber una regeneración Tiene que morir algo para que pueda resucitar algo más Alguien dígame conmigo en esta hora Mire esto está tremendo Esto está tremendo Cuántos están aquí todavía Mateo 19 verso 28 Léalo Ahí dice Jesús les dijo En verdad os digo que vosotros Que me habéis seguido En la regeneración O sea que el que está en Cristo Se tiene que regenerar Tienen que haber hermano Movimientos en tu genética Y lo que no puedes cargar A la nueva vida El Señor lo rompe Eso se llama El rompimiento de maldiciones Rompimiento hermano De pactos ancestrales Rompimiento hermano De brujería y hechicería Y es que a mí me dedicaron A la Virgen de la pobreza Reprendo Por eso no puedo tener ni un penny Y por eso la gente batalla Y el Señor dice Por eso es que tiene que haber Un rompimiento Y una regeneración En tu vida Alguien tiene que decir Amén a eso Mire esto Está conmigo todavía Romanos perdón Efesios 6 12 Reina Valera 1865 Apúntelo Léalo después Reina Valera 1865 Efesios 6 12 Porque no solamente Tenemos lucha Con carne y sangre O sea Hay una lucha En nosotros también Es lo que está diciendo Yo quiero que usted Vaya entendiendo Iglesia amada Ay, ay, ay De que estamos En una guerra Hay espíritus Que se van a A tratar de adueñar Y decir Pero es que esa Esa es mi casa Por eso cuando Jesús Explicó la liberación De un hombre Está conmigo todavía Explicó la liberación De un hombre Y él fue el único Entre los profetas No había otro más Que pudo explicar Exactamente lo que sucedía Y dice Cuando un espíritu Un mundo sale De un hombre Va por el desierto Va por lugares secos Buscando reposo Cuando no lo encuentra Dice Que dice el demonio Volveré a la casa De donde salí Oiga No está diciendo De la persona Porque a lo mejor La persona ya se congrega Está diciendo De la familia En la Biblia Casa quiere decir Familia La casa de David La casa de Saúl La casa de Jonatán La casa La casa La casa Quiere decir La familia Entonces lo que está diciendo Espíritu es Voy a regresar A la familia Para ver si hay alguien Que está desocupado Para meterme Y para operar Igual como estaba Operando con el otro Yo me recuerdo En una liberación Fuertísima Que tuvimos hace muchos años Era en otro lugar Otro edificio Y había un Ahí si había un cuartito Entonces En la parte de atrás Estaba un cuartito Y allí estábamos Y vinieron dos hermanas Y una dijo Yo no tengo ningún problema Mi déjenme Oren por ella Una mujer que venía Pero estaba bien mal Entonces Aquella decía Yo si quiero Que oren por mí Nos fuimos al cuartito Y en el cuartito Empezamos a orar por ella Se manifiesta Esa cosa Y nos empieza a decir Déjenla es mía Voz de hombre En una mujer Y nosotros le decíamos Y nosotros le decíamos A ese espíritu Puedes decir Que es tuya Pero ella vino En búsqueda De algo Que puede romper Tu poder Y decía Ese espíritu No Yo le decía Cómo que no Sí Entonces me dice Oiga bien Lo que me dice Ese espíritu Me dice Si no la dejas Me le meto A su hermana Su hermana Estaba dentro Del santuario Hermana Solita Nosotros estamos En el cuartito Entonces de repente Hermano Cayó la mujer Pum Desmayada Y se oyó El grito Adentro del santuario De la otra Hermana Que decía Te lo dije Gritaba Pum 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 Guerra En la genética En la casa Esta noche Hermano Te va a llegar A la casa A orar Por su casa No de veras No estoy jugando Usted tiene que saber Que usted es un ungido De Jehová Usted tiene que saber Que hay poder En la sangre De Cristo Usted tiene que saber Que hay poder En el nombre De Jesús Usted tiene que saber Hermano Mire me da permiso Lo que usted No puede hacer Es dormir Con ese demonio El sábado En la noche Y tratar de reprenderlo El domingo En el culto Así no se vale Hermano Usted tiene que Confrontar Todo espíritu Y decirle ¿Sabes qué? Quizás me derrotaste Ayer Pero ahora Yo vengo Más fuerte Quizás viniste Contra mí El otro día Pero hoy El Señor Me va a dar La victoria Usted tiene que hablar Como un guerrero Que en veces cae En veces se levanta Pero no puede Tirar la toalla Y dejarse vencer Por un demonio Y en el nombre De Jesús Hasta que lo derrote Y estoy hablando De la gente Que batalla Porque cualquiera Dijera Ay ya Señor En el nombre De Jesús No hay gente Que está batallando Yo quiero decirte Hermano Es una batalla Es una guerra Sigue peleando Para aquellos Que aún siguen Peleando En esas áreas No te des por vencido Continúa Peleando Esa batalla Dios te va a dar La victoria ¿Cuánto dicen Amén conmigo? Entonces fíjese Operan en esa área Por eso la mujer Cananea Hermano Fue a Jesús Y le decía Señor Ten misericordia De mí Porque mi hija Está endemoniada Espérate Quieres que te Que tenga misericordia De ti o de tu hija Pero era porque Lo que le sucedió A ella Es de que ella Recibió liberación Pero cayó Sobre la hija Está conmigo En esta noche Amados ¿Cuántos En esta noche Están de acuerdo Conmigo Que estas cosas En el reino Se tienen que enseñar Se tienen que enseñar Hermano Y también Hay que enseñar De que no nomás Porque la persona Viene Ore por el hermano Sáquele el demonio No y si no está listo Se le meten Siete más O sea que hay que enseñar Hay que educar A la iglesia En estos aspectos Entonces empezamos Vamos a mirar Oiga esto A una operación Quiere ver una operación Cómo funciona En la genética Patrones Quiere verlo Quiere ver Cuanto O ya no lo quiere ver Bueno vamos Pues ahorita Rápido ya Oramos Y nos vamos Todos al Norm Génesis capítulo 20 Ya le habría Ah no verdad Ya me regañaron Los del café Perdón Perdón Ahí me hicieron Así la señal Génesis capítulo 20 Mire vamos Para allá Por favor Están conmigo Todavía los del Facebook live Amén A su nombre Gloria Génesis capítulo 20 Mire lo que dice acá Yo quiero que usted Vea los patrones Cuando no se rompe Un patrón Y usted lo hizo Intencionalmente Se forma En su genética Algo que cae También sobre el otro Se programan Las generaciones Por eso Por eso decía Josué Yo y mi casa De una vez Serviremos a Jehová Fun su servicio También ellos Van a servir a Jehová Va a caer Sobre mis generaciones Entonces mire lo que Sucede acá En capítulo 20 De Génesis Verso 1 Dice Y Abraham partió De allí Hacia la tierra De Neged Y se estableció Entre Cades Y Shur Entonces Estuvo por un tiempo ¿En dónde? En Gerar Y Abraham dijo De su Oiga De Sara Su mujer Es mi hermana Dijo Oiga Es mi hermana Entonces Abimelec Rey de Gerar Envió Y tomó A Sara Side note Por eso es que Sara Tenía el vientre cerrado No nos vamos a meter ahí Porque si no No iban a ser Isaac Iban a ser El hijo De Abimelec Eso está tremendo Hermano Pero dijo Es mi hermana Mire 6 capítulos Después Génesis 26 Mire que pasa Vamos a mirar esto Esto es un poquito Hermano Intenso Cuando usted Empieza a entender Esto Mire lo que pasó Aquí Génesis 26 Verso 6 Habitó pues Isaac En donde En Gerar Oiga Ya había nacido Isaac Ya se había casado Isaac Regresó al lugar Donde su padre Había dicho Es mi hermana Entonces ahí En Gerar Dice Verso 7 Y cuando los hombres De aquel lugar Le preguntaron Acerca de su mujer Él dijo Es Mi hermana Porque tenía temor Y decía Es mi hermana Es mi mujer Porque pensaba No sea que los hombres Del lugar Me maten Me maten Por causa De Rebeca Amados hermanos Se cometen Los mismos patrones Antes de que naciera Isaac Se cometió Un error En Abraham Eso Se empezó Operar En la genética Y en la genética Cayó sobre uno Que nació Y lo programó Que un día Iba a ser Lo mismo Que hizo su padre Mire esto No, no, no Esto no es Para estar triste Yo quiero solamente Que usted entienda Porque hay victoria Esta noche Vamos a cerrar Con victoria ¿Cuánto dicen amén? Pero me da permiso En esta hora De veras Me da permiso Mire antes de entrar Ahí rapidito Yo quiero enseñarles Cómo En Génesis 27 Haga apuntes Y usted después Lo va a estudiar Génesis 27 Jacob le mintió A su papá Isaac Ok En Génesis 27 En Génesis 37 Los hijos de Isaac Le mintieron a él Oiga esto Después en Génesis 46 José Les enseñó A sus hermanos A mentirle Al faraón O sea que Empezó a repetirse eso A repetirse eso Alguien lo tiene Que romper Yo no estoy Predicando esto Por casualidad Mire cayó En día De faltar familiar Esto usted Tiene que entender Que estamos En una misión Y es del rompimiento Por la sangre De Cristo De patrones Hermano Que quieren funcionar En nuestra vida Y no los vamos A permitir Cuanto dicen Amén Ay, ay, ay ¿Me meto en esto O no me meto? Me voy a meter en esto Esto es importante Mire Yo le voy a preguntar Algo ¿Por qué? Y yo sé que Aquí en Legacy Gracias a Dios No, todos son pilas Pero, pero sí Lo hemos visto Estos patrones En la iglesia Es más En Latinoamérica ¿Por qué le cuesta Al pueblo Latino Ofrendar y diezmar? ¿Por qué le cuesta? ¿No será Que es algo Que Que quizás De todos Esos que nombramos Hace rato Nos programaron En la genética Que tenemos Que ser limos En vez de dar Ofrenda Y diezmo Como el reino Lo dice Entonces Encuentro De que 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 nuestra En nuestra genética Es dar Una limosnita Por el amor De Dios Y Dios No es limosnero Entonces Empiezo A ver Y a entender Que Abraham Rompió Ese sistema Y empecé A mirar De que Abraham Oiga lo que pasó Dice Hebreos Capítulo 7 Verso 9 Al 10 Que Abraham Diezmó Por Levi Cuando Levi Todavía Estaban sus lomos Todavía Ni nacía Y estaba Diezmando Por Su Déjeme ver Cuántos fueron A ver Ayúdenme Cuántos fueron Aquí Abraham Isaac Jacob Rubén Simeón Levi Tuvieron Que nacer Cinco Y el abuelo Ya estaba Diezmando Por Levi Y cuando usted Mira A Levi Levi Se posiciona En el templo Para que sirva En el tabernáculo Su hijo Merari Gerson Y Coat Y vivían Del diezmo Porque un abuelo No sé si fue Que fue Cinco atrás Que fue Quien sabe Exabuelo Quien sabe Abuelo Rompió El sistema De la siembra Y la cosecha Y lo implementó En sus generaciones Por eso Por eso En el altar Familiar No es Tanto Decir Ay quieren Que recogamos Ofrenda En la casa No Es que yo Quiero ver A mi Chocorrol Agarrar uno De a veinte Y soltarlo Hermano De que no va a estar Dependiendo del Washington Toda su vida Sino del Dios Poderoso Que lo va a bendecir Para soltar Para soltar al Washington Cuando él quiera Está conmigo En esta hora Esto es un principio De reino Lo entiende muy bien El mundo Lo entiende muy bien Hay empresas Que diezman Y ni se congregan No es que No se congregan Hermano Porque no tienen tiempo No Ni siquiera quieren Congregarse Pero entienden Que hay poder En el diezmo Y dicen Yo quiero ser parte De eso Entonces Habrán rompió eso Y estableció Un sistema En la genética Positiva De sus generaciones Cuantos dicen A mí conmigo En esta hora Alguien dele Gloria a Dios Al Señor Ok Entonces fíjese De la misma manera Vamos a ir terminando Aquí Está aprendiendo Algo en esta noche De la misma manera Yo quiero que usted Entienda a iglesia Que de un Sistema Familiar Amén Grita su apellido Ok Ahí va Salen cosas Buenas Y salen cosas Malas Ok Pero no es justo Amada iglesia Oiga bien No es justo Que la familia Actual O sea Nuestras familias No es justo Que estén siendo Todavía Influenciadas Por sistemas Por sistemas Ancestrales Que siguen Invadiendo Nuestro árbol Familiar Usted Creyendo En el llamado De sus hijos Y una genética Y una genética Ancestral Influenciándole A sus hijos Cosas Que ni siquiera Ellos quieren Pero están Batallando Con ellas No es justo Entonces Dios le habla Amados hermanos A el profeta Joel Yo quiero que veamos Esto Rapidito Ya casi vamos A terminar Y yo Yo hice Un 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 dibujo Para que usted Vaya viendo Cómo es que funciona Esto Si me ayudan Los hermanos De producción En Joel Capítulo 1 Dice De esta manera Ahorita vamos A mirar esto Amén Capítulo 1 Verso 1 Dice Palabra Del Señor Que vino a Joel Hijo de Petuel Oí de esto Ancianos Y presta Toda Y presta Oído Habitantes Todos De la tierra Ha acontecido Cosa semejante En vuestros días O en los días De vuestros padres Ahí está Padres Contalo A vuestros hijos Y a vuestros hijos A sus hijos Y a sus hijos Cuatro generaciones Cuéntalo Porque cuatro generaciones Pausa y volvemos Porque Conforme a números La Biblia dice Que Jehová Visita la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y hasta la cuarta Generación Me llamó mucho La atención Pero esto es lo que Dice Que visita Cuando usted Empieza A mirar Y estudiar La palabra En hebreo Visitar Es la palabra De poder llegar Para poder examinar Una cosa En otras palabras Lo que está diciendo Es que Jehová Visita Para ver Si ya rompió Julieta La maldad De los padres Que cayó Sobre ella Hasta su tercera Y cuarta generación Está conmigo Alguien en esta hora Entonces por eso Es que dice Que no tiene a ninguno Por inocente Aunque sea culpable Porque Porque puede venir Y decir Es que tuviste Chanza de romperlo Y no lo hiciste Culpable Eso es tremendo Hermano Pero la iglesia Quiero ir nomás Remolineando Siete vueltas Y la casa es tuya No hermano Tenemos que Preocuparnos Por nuestras Generaciones Y no hay problema De comprar casa Y no hay problema De empezar un negocio Y no hay problema Hermano De que Dios te bendiga Financieramente O literalmente Yo estoy contigo En eso Pero creo también Que la iglesia En general Se tiene que Preocupar Para no Traspasar cosas A las generaciones Que vienen Detrás de nosotros Y si yo capto Algo Que está En mi hijo En mi hija En mi chocorrol Yo tengo que ser El que El que cuando Me visite el Señor Le diga Señor Ayuné Treinta Cuarenta Cincuenta Días Para romper Esa genética Espiritual Ancestral Señor Y rehúso Que vuelva A parecerse Está conmigo Alguien En esta hora No estoy diciendo Que es fácil Pero estoy diciendo Que es necesario Y si Él lo dijo Que lo podemos hacer Yo le creo Si se puede Entonces fíjese esto Mire donde estamos Cuatro generaciones Ahora mire esto Verso cuatro Aquí está el árbol Porque empieza A nombrar A animales Que operan En árbol Y este es un árbol Familiar Padres Hijos Los hijos De tus hijos Y los hijos De sus hijos Cuatro Y en el verso Cuatro Menciona Cuatro enemigos La aruga El saltón El revoltón Bueno No el fruto Ahí Ahí le fallamos Josh Y el saltón Y que más La langosta Es la langosta No sé ahí Cari Si puedes Ahí hacer Un Y poner Langosta Pero yo quiero Que usted vea Eso Porque puse Fruto Porque yo estaba Pensando en esto Hermano De que la oruga Come Oiga bien La raíz El saltón Come el tronco El revoltón Las hojas Y la langosta El fruto Entonces la guerra Y la batalla Es contra Cuatro enemigos Que no empezaron Ya con el fruto Sino que desde Mero abajo Empezó a trabajar El enemigo Para que Para dañar Lo que iban A hacer después Y dice así Cuando menciona Padres Hijos Hijos De hijos Y hijos De hijos Después Verso 4 Dice Lo que dejó La aruga Lo que comió La langosta Lo que dejó La langosta Lo comió El pulgón Y lo que dejó El pulgón Lo comió El saltón Esta versión Es diferente A esta versión Pero es lo mismo Entonces empezamos A mirar De que hay una guerra Hay una batalla Que no empezó Con nosotros Nosotros podremos Estar acá arriba Estamos viendo Por qué No estoy dando fruto Por qué Mi ministerio No florece Por qué Es que esto Me está sucediendo Por qué Estoy perdiendo Las hojas Por qué Se está secando La rama Por qué Señor Esto Por qué Lo otro Y el Señor Dice Es que no empezó Contigo La guerra Empezó Desde abajo Y ha estado Comiendo Esa batalla De celos No empezó Contigo Empezó Con alguien Más Esa batalla De suicidio No empezó Contigo Empezó Con alguien Más Yo vine A hablarle A alguien En esta noche Esa batalla Familiar Que estás bien Y luego No estás bien Que se pelean Ahora sí Te voy a dejar Pues vete Y después No puedo vivir Sin ti Pues ahí voy Esas cosas Hermano No son normales Patrones Cada seis meses Le quieres echar ganas Y después te desanimas Le quieres echar ganas Y después te desanimas Ahora sí Ahora no No son cosas No son cosas normales Iglesia Hay un saltón Comiéndote Ahora sí Señor Le voy a echar ganas Sí padre Gracias Señor Y para el otro domingo Hermano Cero Ni se apareció Hay enemigos Tratando de comer Tu fruto Debilitar Tu familia ¿Sabe por qué? Porque usted puede ser En tu familia El que va a darle La victoria A todos los que amas Alguien tiene que decir Amén a eso Me da permiso Se la voy a poner así Me da permiso Usted es el millonario De su familia Que va a sacar De la bancarrota A todas sus generaciones Ahora sí A ver ¿Dónde está el millonario De su familia? No yo si fuera usted Me pusiera de pie Dijera Aquí estoy pastor Aleluya Pero en toda familia Tiene que ver Alguien que se levante Y rompa Rompa Lo que está atorado Eche fuera Lo que no permanece Que diga Yo rehúso Que mis hijos Pasen por lo que yo pasé Yo sufrí Pero ustedes no sufrirán Pasé por desiertos Pero a ustedes Les va a ir mejor Y si pasan por desiertos En avión Lo van a pasar Aleluya Usted tiene que Declararlo hermano Que a usted Hermano Quizás le fue De una manera Pero los que vienen Detrás de usted Hermano Lo peor que les pueda ir Es que le vaya bien Alguien dígame Conmigo Y esto es lo que Dios Le está diciendo a Joel Ya termino con esto Ahora si mi hermano Alex Gracias Dios le dice a Joel Esto sucedió Pero miren el capítulo 2 Mire lo que le dice Capítulo 2 Verso 21 Le dice Joel Voy a Voy a traer Un cambio Voy a traer Un cambio Y le dice En el verso 21 No temas Regocíjate Y alégrate Porque el Señor Ha hecho Grandes Cosas Verso 22 No temáis Bestias del campo Porque los pastos Del desierto Han reverdecido Mire lo que el Señor Está diciendo Lo que se estaba secando Empezó Va a florecer En tu vida Y eso yo lo declaro Como proféticamente Para alguien Todo lo que se estaba Secando Va a reverdecer En el nombre de Jesús El que se sentía abajo Va a levantarse El que ya no podía Va a poder El que estaba débil Va a ser fortalecido Cambios vienen Dice el Señor Cuando usted No ignora esto Pero lo confronta Hermano Dios viene en contra De la aruga Del saltón Del revoltón Y de la langosta Dios viene y le dice Si acabó Lo que estabas haciendo Ahora es mi turno Dice el Señor Y mire lo que dice Entonces Verso 25 Compensaré Los años Esa palabra Compensaré Me gusta Porque esa palabra Compensaré Es un término Jurídico Es Dios diciendo Llevé a tu enemigo A la corte Y ahora lo que voy a hacer Es le voy a demandar A que te regrese Para atrás Todo lo que te robó Y va a tener que darte Extra más Así es que en esta noche Yo le declaro a alguien Que haga cupo Haga campo Haga espacio Porque Dios Te va a regresar Mire lo que dice Dice que Él va a compensar Dice Lo que comió La langosta Lo que comió El pulgón Lo que comió El saltón Lo que comió La aruga Oruga Dice que Él va a Compensar Va a Devolver Todo lo que Tu enemigo Estuvo Comiendo Y yo quiero Y yo quiero Decirle a alguien En esta hora Que el que tiene El control Y la última palabra De tu situación No es el saltón No es el revoltón No es la aruga No es el pulgón Lo que El que tiene La última palabra De tu vida Hermano Y de tu situación Es Dios Así es que Deja que Dios Pelee por ti Levántate Y cree que Tus mejores días Van a venir Créelo Que si alguien En tu familia Murió de cáncer Tú No vas a morir Ni nadie En tu familia Va a morir De cáncer Tú tienes que creer Que en tu vida Y en tu familia Dios Tiene cubierta Tu casa Pero Tenemos que entender Póngame esa foto Otra vez Cari porfa De que Hay una guerra En la genética Y los padres Tienen que pelear En este tiempo Tenemos que cubrir La casa Tenemos que cubrir El hogar Tenemos que pelear Por los que amamos Tenemos que creer Hermano Y no aceptar Las cosas como Pues ni modo Así soy yo No Así te hicieron Un montón de ancestros Te formaron En quien tú eres Ahorita Por eso El que está en Cristo Aunque esté muerto Vivirá Usted tiene que entender Que las cosas viejas Pasaron Y he aquí Todas Son hechas Nuevas Nicodemo ¿Por qué vienes a hablarme? A estas horas de la noche Le dijo Jesús A Nicodemo Un maestro De la palabra Y el Señor le dijo ¿Por qué? Es que no entiendo Esta onda Decía Nicodemo De que me muero De que nazco de nuevo No sé qué dices Es que la religión Nunca te va a poder Explicar esto Esta es una palabra Del reino de Dios Que viene a revelarte De que mañana Ayer o antier Pudieras haber estado En el peor Situación de tu vida Y ya mañana Eres una persona Bendecida Y perdonada Este es el tipo De evangelio Que vivimos Iglesia Un Dios Que No es como muchos Que pone a muchos En disciplina Por seis meses Ahí siéntese Dios dice Mire que Se meten problemas Del Señor En veces Porque al hijo Pródigo Se fue Y cuando Regresó Al hijo Pródigo El que nunca Se fue Decía ¿Por qué le haces Fiesta? A mí nunca Me haces Y el Señor Volteó Y le dijo Es que Siempre que hay Fiesta Nunca quieres Hacer nada Y ahora Tu hermano Lo celebramos ¿Por qué? Porque antes Estaba muerto Y ahora Está vivo Le cambió La genética El padre Revivió El hijo Quería quedarse Como un jornalero Yo aquí No más Pastor Aleluya Gloria a Dios Yo aquí No más Y el Señor Le dice No que aquí No más En el reino No hay aquí No más Un rinconcito En el cielo En el cielo No hay rincones En el cielo No hay rincones Dios te quiere Dar toda La bendición Toda La victoria Señor Hay cualquier Cosilla Y me conformo Señor Está como Aquel que venía Cruzando De México De México A los Estados Unidos Y le dijo El inmigrante Y tú ¿Para qué vienes? Para que Comprar cosillas Aquí no vendemos Cosillas Váyanse para allá Lo regresaron Y en veces No quiere decir eso Pero en veces Amados Así venimos Con el Señor Señor Ay no más Señor Porque me alcanza El Señor Dice No papá Yo no hago Las cosas así Pídeme Y te daré Por herencia Hasta las naciones Oiga Hasta las naciones Te voy a dar Dice el Señor Levanta tus manos Póngase de pie En esta hora La guerra En la genética Estamos peleando Una batalla Fuerte iglesia Una batalla Ese grupo De la LGBT Dijeron Anunciaron Y pusieron Un comercial En forma de coro Venimos en contra Para tomar A tus hijos Yo quiero decirte algo Hay una batalla En esta genética Espiritual Hoy más que día Hay que cubrir A nuestros hijos Cubrir la casa Cubrir la iglesia Cúbrase usted Es un tiempo De perseverar No de detenerse Estamos viviendo En un tiempo Donde así como Esa foto Hermano El enemigo Está tirando bombazos A la iglesia A las familias Quiere desanimarte Quiere destruirte Quiere estorbarte Quiere estancarte Pero hoy esta noche Yo quiero decirte Avanza iglesia Sigue adelante Levántate Persevera Dios está contigo Lo peor que pueda pasar Es que te vaya bien Porque sirves a un Dios De poder Que tiene el control Y nunca lo ha perdido Gracias por ver el video Gracias.